¿Qué es lo que vende? Helado típico ¿Helado cómo se llama? Helado típico ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es donde echa el helado? Es un molde Es un molde Se sirve de líquido Y aquí adentro del barril se congela Es hielo con gel ¿Ahí se congela? Sí ¿Y no anda haciendo una sorita de pura casualidad? Ya están hechas ¿De qué sabores tiene? ¿A cuánto cuestan? Salen 40 Hay de vainilla, de vainilla con nuez Vainilla con cajeta, rompope, fresa Este es el tradicional Vainilla con cajeta ¿Cómo es cabachón? ¿Qué sabores serán? Vainilla con nuez, vainilla con cajeta, galleta, coco, rompope, fresa Fras con crema Este helado es muy tradicional aquí de Guadalajara Se mira por muchos lados Ya menos Ya menos Cada vez se va perdiendo la tradición esa En serio ¿Y usted lo hace? ¿Usted misma lo hace? No ¿O ya viene de hecho? No, este es un negocio familiar Lo hace en la ciudad Ok Oiga ¿Para qué estaría bien? Ahí se le va a derretir, va, los helados Oye, pues no, tú elige, Caguacho, tú elige Uno de vainilla con cajeta ¿Vainilla con cajeta tiene? Sí, va Ah, pues ese, ese Lo voy a caer algo bien diferente, va Lo bueno, vea que para qué Ah, primero lo he hecho aquí para que se moje y pueda salir bien Sí El agua es para que afloque Es para que afloque Ah, engasos, sí me dijo el Caguacho en la otra Oiga Así me dijo, espérate una bañada, me dijo Pero no, para que afloque, afloque, afloque Con un tequila Ah, jajaja O muy tradicional el tequila aquí en Guadalajara ¿Verdad? En la ciudad Oye, Caguacho, la perdida para la otra un tequila No un vaso de agua Caguacho Está durmiendo, va Espera, ¿eh? Ese no pudo salir bien, Oiga Eh, ahorita es el tiempo en que el, el ate que trae Se les pega Se pega más, como que viene más dulce Ese se late, ¿verdad? El enfojito La cajeta de, me... de jocote es interesante la verdad y ya tiene rato vendiendo ya está por acabar la cara se la vienta gira de las 12 y vendió algo y está tranquilo un día fuerte cuánto 40 40 40 40 le quiere sacar cuenta el cahuacho ya no le voy a ver si 40 vendió por cierto usted por donde se parte de que la prueba de cahuacho usted por dónde anda más o menos caminando para los pleones que nos miran aquí en la ciudad del mediodía en adelante y cuál es su nombre ya rosario rosario y ya tiene varios años vendiendo yo tengo dos años pero el helado ya tiene más de 70 años bueno vamos a probarlo bueno vamos a ponerle una vez para no quitarle tiempo que tal qué tal qué tal qué tal qué tal esos ojitos pispiretos está bueno está bueno creo que creo que es de rollo pleones hasta aquí vamos a dejar este video miren ahí donde lo ven pero di a que sabe di a que sabe di a la neta sabe galleta es de galleta va no es un sabor raro verdad que a lo mejor nosotros nos estamos acostumbrados y por eso no lo sabe no tiene con que lo comparen porque es la base de leche 100% ok con razón como que lo mire como que no me respondía mucho pues no sabía que responder verdad sí es que no no sabes que está rica está no quien sabe que sabe pero está rico ok entonces se ocupa probarlo y no tienes con que compararlo tampoco órale que interesante pues muchísimas gracias eh por nada muchas gracias que guacho es como tú de salado soy como que como tú como no tienes con que compararte ajá oye guacha mira sabe como galletas marías con lecherita y dice no 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 me llamó mucho la atención la neta déjame tantito eh vamos a cortar el video yo me lo voy a acabar pero bueno pues miren este es el primer video que nos aventamos aquí en Guadalajara Jalisco y los que falta el Caguacho así que vámonos Ricky esta en y en los